Oigan, listos puestos y dispuestos para hablar de los espectáculos y el día de ayer pues la fotografía que enterneció las redes sociales, por supuesto, fue la de Maite Perroni y es que ya nació Lía, su pequeña hija. Maite Perroni dio a conocer que ya nació su hija. La actriz subió una fotografía a su cuenta de Instagram donde se entrelazan las manos de los orgullosos padres con la de la bebé. También escribió, Bienvenidas las desveladas, los pañales, junto a nuestro amor incondicional. Eres nuestra más grande bendición. Te amamos, Lía. De inmediato recibieron las felicitaciones de sus fans, así como de algunos amigos del medio artístico, entre ellos, Angélique Boyer, Sebastián Rulli, Verónica Jaspeado, Adriana Lubier, Julián Gil, Joy, Alejandro Speitzer, Ana Lajebska y no podían faltar las de sus amigos y compañeros de RBD, Anaí y Cristian Chávez. A 40 minutos de la noticia, Maite Perroni y su esposo ya habían recibido 9 mil comentarios y más de 285 mil likes. Televisa Espectáculos, Mario Manjarres. Televisa Espectáculos, Mario Manjarres. O si también la van a traer en la gira, entre canción y canción ahí, pues va a tener que acompañarle, obviamente. Claro. Entonces, desde muy chiquita hay que cuidarle los oíditos porque sabemos que el ruido en los escenarios, pues es muy distinto al ruido de casa. Y bueno, pues los oíditos de las pequeños y las pequeñas, ¿verdad? Ahora sí que es muy diferente. Pero, me llama la atención algo. ¿Qué pasosa? La verdad es que sabemos que Maite Perroni había deseado mucho como esta bebé. O sea, lo había estado como planeando, recordemos el año pasado, el Día de Reyes, que bueno, pues incluso hasta posteo una fotografía, ¿no? Ah, no, fue este año. Este año. Fue este año, ¿verdad? Bueno, imagínate cuántos años la tuve en la barriga, pero lo que sí es una realidad es de que ella está muy deseosa de ser madre, pero también viene este otro proyecto que es RBD. Entonces, compaginar dos cosas que te apasionan, la verdad está canijo, porque bien dicen, el que para dos amo sirve, con uno queda mal. Así es. Y bueno, también yo creo que importa la recuperación de nuestra Maite, al final es un procedimiento complejo y simplemente el proceso de ser madre es un cambio de 360. Aunado a una gira que son desveladas, que es trabajo, tanto físico como mental, imagínense nada más. Oigan, además que toda mujer que da luz merece su descanso, aparentemente descanso, ¿no? O sea, estos meses que te dan precisamente para que te logres acoplar con tu bebé y que sí le vas a dar este pecho y todas estas situaciones en las que la mami pues se tiene que organizar. Quiero pensar que la producción de RBD pues sí va a ser muy comprensible en ese sentido. Espérenos. Que ha dicho que únicamente va a estar en México. Antes. Que no es mi idea, Maite. Se comunicaba eso antes, no sabemos si. Antes de que diera luz, pero pues ya dio luz, entonces yo creo que sin problema va a poder viajar con la chiquitinga. Son integrantes de RBD que también hubo un, como que un bachecito hace algunas semanas en la relación de Maite Perroni porque se decía que su esposo, se habían filtrado conversaciones de su esposo con otra mujer. ¿Qué digo? ¡Ay, qué caray! ¿Qué fue? Con otra mujer, pero pues bueno, ellos desmintieron a través de redes sociales de que no hagan caso a chismes y demás. Son rumores. Si el río suena, es que hago ahí. Ve lo que le pasó a esta tiktoker de esta niña, ¿cómo se llama? Tami. Tami Parra. Tami Parra, que bueno, ella enamoradísima, ya le habían dado anillo en París y toda esta cuestión. Jamás dudaba de su pareja porque realmente le daba todo el amor que aparentemente ya ocupaba. Y sácatelas que le hacen llegar las conversaciones. Pues quién sabe qué pasa. Ay, no, qué feo caso. Pasa, pero también que montan mucho este tipo de escenas. Pues ese no fue montaje, mi cara. No, 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 el de Tami completamente no, pero el de Maite, pues bueno, ellos salieron a desmentir, esperemos solamente haya sido un rumor y que todo esté bien. Bueno, les voy a dar un dato porque les veo muy preocupadas con esta situación de que se ponen los cachos o no. Ahí les va. Por eso son las razones. Se dice que los alemanes son la raza, vean nada más, son la raza más fiel. Entonces, si quieren evitar esa situación, pues váyanse a Alemania y allá consíguense uno así como los caballos, ¿no? Que van derechitos sin ver a los lados, así que ya les tengo la solución. Ahora sí que persona que venga y dice, ay, es que ponen los cachos. No, pues es porque quisiste, ¿eh? Es porque pudiste haber elegido y encontrado a la persona que era más coherente a fin a tu sentir. Pero mire, siguen dándole. Oye, encantan las cucarachas. Y dos veces ya la culpa no es de los demás, ya la culpa es de quien está eligiendo. Sí, claro, y tienes que enmendar ese terrible error que más que error es un aprendizaje muy grande, ¿eh? Quien ha pasado por ese tipo de situaciones de verdad que no tienen ni idea del crecimiento humano que tienen en ese aspecto. Pero ahorita tú mencionabas algo muy importante, que luego van así como caballitos los franceses, ¿no? A los alemanes. A los alemanes. Entonces, ahí es en donde debemos ser más realistas, nosotros creo, las mujeres. Porque, pues oye, el hecho de que ya estés en una relación, eso no impide que te pueda llamar la atención otra persona. Entonces creo que tienes que tener esa apertura y esa realidad, ¿no? O sea, al final la infidelidad es una decisión y creo que el hecho de que le seas fiel a la persona no te impide ver a alguien más. No, yo hablaba en el momento no de ver, porque eso sería ya un crimen para la misma persona. Que le estés prohibiendo voltear a ver a otras personas. Y es que es un crimen, permítame. Pero lo que sí considero que es como un hecho es en la relación, o sea, puedo ir derecho hacia el objetivo en común paralelo a mi pareja. En ese sentido sí. No adelanté. Pero ya decir, a ver, le quiero impedir a mi pareja voltear hacia los lados, eso ya es un autocrimen. Qué horrible eso, ¿no? No, 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 está fatal. Prisionero. Caso cerrado. Y más porque tienes que ser realista y saber que te puede gustar otra persona. Y es que hay de todo, para hombres y mujeres. Claro. La realidad. Sí, sí. Las cosas como son. Sí, o sea. Existe el poliamor, realmente no es que no te puedas enamorar de otra persona. Simplemente te llama la atención algo y es algo básico. Esa relación a veces tú la confundes, pero debes de tener bien establecido desamor, ¿no? Realmente que es una decisión, como tú bien lo dices, Kari, y al final quien engaña va a engañar donde sea. Es que la fidelidad es cultural. Exacto. Ni siquiera es biología. Entonces es algo que se va construyendo, o sea, dentro de la misma sociedad para saber que es un estándar que se tiene que cumplir. Y digo se tiene, pero es una palabra condenatoria, así como el debo. El debo, el tengo, que bueno, pues al final son palabras que generan una carga. Pero qué bonito cuando lo haces porque esas son tus convicciones y por supuesto, porque encontraste a la pareja adecuada y afínate. ¿Cómo dice Paquita la del barrio? Tres veces te engañé. ¿La primera por qué? Por coraje. La segunda por capricho. Y la tercera por placer. Por placer. Ay, Paquita. Y esa es la más disfrutable, ¿no? Tiene toda la razón. Ay, le gustó al final. Pues es que sí, oigan. Esa es una realidad, pero bueno. En fin. Ay, en casita, ¿qué opinan? Exactamente. Son las 9.31 minutos. La temperatura está bastante chévere y agradable. 21 minutos. Siempre he dicho, en Saltillo no nos podemos quejar del clima. No. Porque poseemos un clima espectacular. Y si no te gusta, regresa en cinco minutos. Porque ya va a ser otro, ¿verdad? Pensé que ibas a decir, regreses a su pueblo. Yo también. Ándale, ándale. No, no, no. No, es que ya no sé qué esperar. Es que es mujer. Yo pensé que yo hacía lo mismo. Te lo juro. Y todos. Fernando te espera, Monclovita. Fíjese que es algo familiar. Somos así como las serpientes. Maldita se le da de repente. No, bueno. ¿Cuál serpiente serías? Yo creo que la cascabel. Tú serías una cascabel. ¿Tú, Kari, qué serpiente serías? Yo sería la... Ay, ¿cuál sería? Pitón. Ya había dicho la vez pasada. ¿La anaconda? No. No, yo sería la anaconda por grandota. Ándale. Ándale. ¿Y tú, Kari? Claro. ¿Cómo se llama? La coralillo. La coralillo. Yo sería... Yo sería... ¿En qué cámara estoy? Tú serías... Yo sería... ¿Quién sería? Yo sería el pitón. Pues es una víbora. Sí. ¿Verdad? Soy una serpiente que anda parejos. ¿Qué tal, eh? ¿Qué víbora sería? Tío, estoy en casita, cuéntenos. Y en serpiente. Son bien víboras. Vámonos, hoy hay un corte comercial, pero mire, así, haciendo cascabelío como Daiva. Enrosquense, Cirilas. Enrosquense. Exactamente, pausa y volvemos porque ya está Lalo Planeta con un destino increíble y espectacular. Ay, ¿qué está haciendo? A ver, enrosquense. Intenté enroscarme, pero pues... Ya está enroscada, pues yo creo que sí. Roque, 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 re style, pie. collectiva, roque, 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 bot, roque, roque, roque. Sí, es una vaga, para mí. Y, enroquense. No, evas. La la teดを No, evas. No, evas. No, no, no. No. No, evas. ¡Gracias!